¡Perfecto! Escuchas mi calor, mi humo y mi opusión, porque el que se va a ser tan bien. No rompen más, no tome el corazón, no están esperando que te enciende los ojos. Se fiebre a poco más, no tome el corazón, y ahora a mí te la sufre del rey. Me pide a tu mamá, que no hagas la ventana, cuando te visite por la noche. No tienes que ver de fuego con tu cuerpo, para que te metieras con mi son. Yo me ando con las ruedas, las tiras y las llaves, no tengo la partida que te enciende los ojos. No me algo de un cielo, no me haga perder, serás un premio negativo del rey. No rompen más, no tome el corazón, no están esperando que te enciende los ojos. Se fiebre a poco más, no tome el corazón, y ahora a mí te la sufre del rey. No rompen más, no tome el corazón, no tome el corazón. No rompen más, no tome el corazón, me está pegando que te enciende los ojos. Se fiebre a poco más, no tome el corazón, y ahora a mí te la sufre del rey. No rompen más, no tome el corazón, me está pegando que te enciende los ojos. Se fiebre a poco más, no tome el corazón, y ahora a mí te la sufre del rey. No rompen más, no tome el corazón. Se fiebre a poco más, no tome el corazón, y ahora a mí te la sufre del rey. No rompen más, no tome el corazón, y ahora a mí te la sufre del rey.